Este ejercicio se llama el 17 y es un gran ejercicio para el control de distancias con el pad. Lo que vamos a hacer es elegir tres hoyos del pad en green que formen un buen triángulo con una distancia aproximada entre ellos de entre 5 y 8 metros. También vamos a utilizar nueve bolas para este ejercicio de tal forma que vamos a poner tres bolas cerca de cada uno de los hoyos a diferente distancia. Vamos a poner tres bolas a aproximadamente un metro y medio de la primera bandera. De aquella bandera he puesto tres bolas a unos tres metros y en aquella bandera las bolas están todavía más alejadas a unos cuatro metros y medio. El objetivo consiste en tirar una bola a cada uno de los hoyos diferentes de tal forma que desde estas tres bolas vamos a patear una de ellas a cada uno de los tres hoyos, de allí igualmente a cada uno de los tres hoyos, de tal forma que al final vamos a tener nueve pads diferentes de nueve distancias diferentes y el objetivo consiste en hacer 17 golpes, es decir una por debajo del pad de lo que supondría hacer dos pads por cada uno de ellos. Lo que voy a hacer es empezar desde esta distancia eligiendo un pad largo podemos elegir aleatoriamente cualquier pad, de hecho si podemos ir cambiando entre pad cortos y pad largos es mejor para este ejercicio. Voy a empezar por un pad de media distancia donde voy a hacer mi rutina completa, esto es importante, voy a hacer mi rutina completa de que como si estuviese en mitad de la competición, de tal forma que voy a mirar el pad desde diferentes puntos de vista para estudiar bien la caída y una vez que he tomado la decisión pateo. Como mi primer pad es un pad difícil, a partir de ahí terminaría igualmente. Mi rutina completa de competición, como si estuviese en mitad de un torneo y llevo dos golpes para el primero. Voy como si dijéramos al par, voy a intentar afrontar ahora un pad corto para ponerme bajo par e ir un poquito más tranquilo en mi ejercicio. Igualmente vuelvo a tomar todas mis referencias, como si estuviese en competición. Y este sería el pad más corto que voy a tirar hoy en el día, sería un pad de un metro y medio más o menos. Lo fallé por poco. O sea que a partir de ahora sí que tengo que conseguir un buen resultado si quiero conseguir el reto que serían los 17. Lo que haría sería, por ejemplo, utilizar una de estas bolas para patear al pad del fondo, la otra tendría que patear hacia allí e iría cambiando paulatinamente de pad en cada una de ellas. Y vuelvo a recordar, es un gran ejercicio para el control de las distancias.